¿Quieres saber cómo hacer que tu bebé siga creciendo sano y fuerte? Yo te contaré cómo. Vamos a dar una mirada un poco más cerca. ¡Bienvenidos! Aquí nos aseguramos de que tu bebé siga creciendo, se desarrolle correctamente y se mantenga sanito. Yo soy Leche Materna y soy la jefa aquí. Estoy aquí desde que tu bebé nació gracias a que le das de lactar, así que ¡buen trabajo! Pero ahora que tu bebé ya tiene 6 meses, están apareciendo nuevos retos y se suman nuevos compañeros que me apoyan para cumplir con mi trabajo. Sígueme en el recorrido y los conocerás. ¿Has notado cómo tu bebé crece súper rápido? Aquí es donde nos encargamos de hacerlo. ¡Uf! Ahora que tu bebé ya está más grande, se necesita complementar su alimentación. Felizmente, cuento con el apoyo de los alimentos constructores, como sangrecita, pollo, hígado, huevo, menestras y pescado. Juntos nos aseguramos de que tu bebé siga creciendo y lo protegemos de la desnutrición y anemia. ¡Listo! Creo que los alimentos constructores pueden seguir. ¿Siguen ahí? ¿Te sorprende toda la energía que tu bebé tiene para sonreír y jugar? ¿Quieres saber de dónde viene? Aquí se genera la energía. Y ahora que tu bebé es más grande, necesita aún más energía. Por eso ahora cuento con el apoyo de los alimentos energéticos, que son los cereales como trigo, arroz o quinoa. Y los tubérculos como papa, yuca, arracacha o yuco o camote. No te preocupes. Juntos nos encargamos de que tu bebé siempre tenga energía para gatear, caminar, jugar, saltar y aprender cosas nuevas. Ahora que está todo bajo control, podemos seguir con nuestro recorrido. Tranquilidad. Esa alarma significa que ha entrado al sistema algún virus o bacteria. Pero no temas. Yo estoy contigo para proteger a tu bebé. Y ahora tengo mis refuerzos. Los alimentos protectores, que son las frutas, como naranja, mandarina, papaya y plátano. Y las verduras, como zapallo, tomate, espinaca, brócoli o zanahoria. Entre los dos, fortalecemos el sistema inmunológico de tu bebé para que siempre esté protegido de las enfermedades como la COVID-19, gripe, diarrea, entre otras. Estos invasores no tienen oportunidad. ¿Ya ves? Todo bajo control. Igual seguiré entrenando a zanahoria y al equipo de alimentos protectores para que luego, cuando tu hija o hijo estén más grandes y yo ya no esté, ellos tomen la aposta para defenderlos de las enfermedades durante su vida. Ahora ya sabes todo el trabajo que hacemos dentro de tu bebé. Recuerda que a partir de los seis meses, tu bebé debe empezar con la alimentación complementaria que incluya los tres tipos de alimentos. Los protectores, los energéticos y los constructores. Así, tu bebé seguirá creciendo feliz, fuerte, sano y estará protegido de enfermedades como la COVID-19 y otras más. Toma en cuenta estas recomendaciones. Edad del bebé, consistencia, cantidad y frecuencia de los alimentos. ¡Hasta pronto!